Dándole la oportunidad a nosotros de montar un presidente obrero o a los trabajadores, damos un año y nosotros trabajamos. Dándole la oportunidad. Y después tú de ahí se vas a decir, le di la oportunidad y no se hirieron para un coño. Pero damos la oportunidad y damos las herramientas. Dándole la a nosotros. ¿Hasta cuándo vamos a tener militares en esa área? Entonces lo rechazo es que llega uno, quita los 50 cargos y mete 50 más. Este es el noveno. Tú sabes, eso era en los temas de los políticos que es lo que te quería decir. Y con esto cierro porque es la una que ha llamado. Los demás te lo han dicho los camaradas para no estar siendo remitientes. Te ponen al ministro. Industria. No tiene un mes. Viola la cláxula número 100 que tiene garantizado un HCM. Mil setecientas cartas avales para en la semana entrante la gente se va a operar. Quedaron en el aire. Quedaron en el limbo. Quedaron en el limbo la entrega de medicina a pacientes crónicos. Que han dejado su vida en una empresa con más de 25, 30, 35 años. Y se enfermaron. Dejaron su vida ahí. Y ahí llegaron. Y ahora no tienen dónde ir. Dónde no tienen dónde retirar la medicina. No tienen nada porque llegaron, quitaron esta vaina y es esto. Y cálense esa beca porque yo soy el más arrecho. Nosotros no estamos defendiendo ninguna aseguradora. Estamos defendiendo las cláxulas 100 por el medio de la calle. Esto es lo que me vas a cumplir. Eso es lo que nosotros tenemos ahí firmado. Esto fue lo que acordamos gobierno, sindicato y empresa. ¿Y por qué me la vas a quitar? Como Chávez llegó y dijo, los argentinos le quitaron todo. Ternio le quitó todo. Yo se los devuelvo. Ahora, ¿quién le da derecho a ese ministro venir a quitar a mí mi cláxula 100? Jugando con la vida de más de 90 mil familias, de 90 mil afiliados que tenemos ahí. No les importó ni los niños de trabajadores especiales. No les importó eso. Fuera de aquí. No les importó si una persona, ellos quitaron el seguro el sábado y el lunes, el martes tenían cesárea programada. Hijo mayores. Ahí quedaron dando coñazos. Los hijos mayores. Por no sentarse con el sindicato ni llegó a un acuerdo. De repente, la propuesta que ellos han asomado ha sido buena. Yo te reclamo, tú me cumples con mi cláxula número 100. Nos regimos por aquí, sacamos las buenas propuestas que somos nosotros los que conocemos. Y por ahí vamos un caminado y aseguramos la vida de los trabajadores. Porque yo te apuesto que la vida de ese ministro, ni la de Justo, ellos no necesitan póliza. Justo llega una clínica y le van a decir nada más por lo que él representa. Venga, me la puedes mandar a quitar a ti. Si tiene nueve HCM. ¿Me entiendes? Ahora, llame tú ya. Nosotros, ¿quién nos va a defender? Entonces, tú ves este, camarada. Tú lo ves. Es que a veces, mira, es que la cuestión de admirarlo es tanta. Porque él se para y defiende al gobierno con tanta fuerza. Porque eso es lo que él cree. Y es lo que él te asegura que por ahí son el camino. Porque él vivió la tercera estación. Vivió la nacionalización. Vivió la tercera estación y está otra vez luchó por la nacionalización. Porque sabía que por ahí no era el camino. El camino era por aquí. Por el trabajador llegué y le dice, coño, tú sigas a defender al gobierno. ¿Qué has hecho? Me quítate el HCM. No me ha dado los juguetes. Yo saqué 45 mil antes de sacarte el 30%. Aplicaste el 30% y ahora saqué 37%. No jodas, no me hubieras aumentado. Y ese coñazo, ¿para quién? Mientras el otro te cierra la calle, te queman los autobuses, te guabinean, te ha destruido. Todas esas plantas las ha destruido. Entre ellos y la derecha. Porque no tengamos nada. Porque nosotros no.